El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés para todos Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral Este programa del Instituto Estatal Electoral que les traemos los lunes y los martes por el 106.9 FM De Radio Universidad, así como por las diferentes plataformas digitales del Instituto Estatal Electoral Y hoy seguimos con los ecos del Foro Participación Política de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Que reunió a actores y actoras que están interesados en la participación de los pueblos originarios Y en esta ocasión les vamos a presentar dos entrevistas La primera de ellas es con Alejandro Sherman Leaño Quien es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Chihuahua Y la segunda con María Luisa Bustillos Gardea Quien es gobernadora tradicional en Huachochi Vamos a verlas La entrevista Tenemos en el estudio con nosotros, nos da mucho gusto por supuesto Al maestro Alejandro Sherman Leaño Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Chihuahua Y vamos a empezar primero con los objetivos, digamos con la relevancia de este foro Y luego entramos al tema, maestro, en el cual usted participó en la mesa En una de las mesas que abordaron este gran tópico de la representación política de los pueblos indígenas Estamos en Chihuahua organizando, convocando a este foro ¿Cuál es la relevancia para el Estado en primer término de que este tema se debata aquí? Y por supuesto con presencia de representantes de todos los estados de la República De muchos estados de la República y sobre todo de las instituciones nacionales Encargadas de promover y de difundir los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas Bueno, sin duda alguna Chihuahua siempre ha sido del marco sociocultural Un Estado que representa a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas Sin embargo, comúnmente estas actividades eran más comunes en el centro del país Y creo que es muy importante que haya autoridades como la Defensoría Nos invita a participar en foros de estas características En donde por las condiciones de la región no ha sido cotidiano esta participación Y esta comunicación institucional Pero que ahora se les abre una puerta a estas comunidades Y a nosotros mismos para retroalimentarnos con sus opiniones, con sus preocupaciones Y darles a conocer que es lo que hacemos como autoridades Para el efecto de maximizar y potenciar el ejercicio de sus derechos A usted le tocó participar en la mesa sobre precedentes relevantes De la protección de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas ¿Qué podríamos destacar en este tema en especial? Yo creo que hay que resaltar primero que hay una visibilización de estas comunidades Que hay una conciencia de que es responsabilidad de todas las autoridades Maximizar el acceso a los derechos políticos Y en el caso del INE, bueno, la participación que ha tenido Sobre todo en la conformación de distritos indígenas Y en su momento las acciones afirmativas Para obligar a que los partidos políticos Nombrasen candidatos relacionados con estas comunidades Adicionalmente en el trabajo cotidiano Como lo señalé Hay una preocupación constante Para que tengan acceso a sus instrumentos ciudadanos Básicamente la credencial del elector Que para el ciudadano común y corriente En una zona urbana y comunicada Es algo muy cotidiano Sin embargo, para las localidades Que conforman, por ejemplo, la Sierra Tarahumara Pues conseguir su credencial Es menester, dar una vuelta de un día completo Para hacer los trámites Y es obligación nuestra también estar Maximizando esta posibilidad Para acercarles estos procedimientos a ellos Y obviamente esto traduce una serie de consecuencias Que es el ejercicio del voto Que es la participación política Y la posibilidad de que sean votados Y además de votar en las elecciones federales y locales En el caso de los pueblos alejados De las comunidades de la Sierra Tarahumara En específico aquí en Chihuahua ¿Qué medidas, digamos, se están implementando? ¿Cómo que están haciendo desde el Instituto Nacional Electoral Para garantizarles, para acercarles este servicio Para facilitar a las comunidades Digamos, los canales de obtener la credencial del elector Nosotros tenemos lo que llamamos los módulos móviles Tenemos 13 módulos móviles en toda la entidad Y para el caso específico de la Sierra Tarahumara Tenemos 6 Estos son vehículos con personal de registro federal de electores Que lleva los equipos y los implementos necesarios Y recorren las localidades Estos recorridos no son de ida y vuelta Son recorridos en donde los compañeros salen De nuestra Junta Distrital y su familia Los vuelva a ver una semana después Porque están en las zonas más alejadas Nosotros sabemos que hay municipios como Morelos En donde llega a una localidad Puede tardar alrededor de 16 horas En el trayecto de ida Más otras 16 de regreso Aquí lo que hay que mencionar Lo que es vital es establecer comunicaciones con los líderes de los pueblos originarios Para que se aproveche y se maximice esta labor De tal forma de que ellos sepan cuándo vamos Y conozcan y estén en posibilidades de avisarles a sus vecinos Para que estén haciendo su trámite de una manera oportuna Independientemente de que ellos lo pueden hacer en cualquier otro módulo La idea es acercarles esta opción 365 días del año están ellos trabajando Incluso pecnóctan en la sierra En las comunidades Ahí cuando les cae la noche Nuestros compañeros permanecen Y de ahí se van a otra Y luego se van a otra Y bueno es un esfuerzo que lo vemos nosotros con mucho cariño Pero también por la importancia que tiene la participación política Y en cuanto a los requisitos Porque sabemos que para tramitar una credencial de elector Nos piden requisitos que los vemos como básicos Sí, hay opciones paralelas Por ejemplo, de manera normal se solicita una constancia de domicile Un recibo de luz, de agua, de teléfono Que quien vive en comunidades urbanas Pues es obvio que tiene acceso a ellas Pero quien está en unas localidades Donde incluso no tienen estos servicios Bueno, la alternativa que se le ha dado a estos ciudadanos Es que se hagan acompañar de sus vecinos Y a través de testimoniales Se haga valer y se informe Que efectivamente son vecinos de esta comunidad Y que son de ciudadanía mexicana además Es un esquema en donde se trabaja ya Muy cercanamente con las autoridades municipales de la región Y adicionalmente procuramos que la gente que está con nosotros También tenga la posibilidad de manejarse En los lenguajes y las lenguas que tienen los pueblos originarios de la región En estos foros, regresando al tema de la representación indígena Política indígena Se habla mucho, se mencionan los casos de otros municipios Sobre todo en los municipios de Oaxaca Donde ya hay más de 400 que se rigen por el sistema normativo Hay algunos otros municipios en otros estados En Chihuahua todavía no tenemos estos casos ¿Cómo analiza, cómo visualiza usted esta convivencia Entre los sistemas normativos y el sistema político-administrativo Que conocemos básicamente de la conformación de gobiernos? ¿Qué tan factible que convivan los dos sistemas Y además que se multiplique el sistema normativo En los estados con presencia reponderante importante de los indígenas? Bueno, a la fecha esta convivencia existe, se da Ciertamente Chihuahua no tiene esa característica Como bien señala que tiene por ejemplo Oaxaca O Tlaxcala con respecto a las elecciones por usos y costumbres Que comúnmente son desempeñadas y desarrolladas Incluso por autoridades electorales locales Que es el caso de los OPLES Que es una de las funciones muy importantes Que cumplen los institutos estatales locales Que conviven con esta elección de autoridades locales Llámese por la vía de usos y costumbres O por los mecanismos que ellos como comunidades autónomas Y originarias determinan para el procedimiento electoral En el caso nuestro, al estar a nuestro cargo las elecciones federales Pues obviamente el impacto no es tan fuerte Toda vez que lo que se ha trabajado como le señalaba Era que la representación indígena para el Congreso de la Unión Se maximice cada vez más Entendiendo claro que es muy importante esta convivencia Y también lo es muy importante La participación que tienen las autoridades electorales locales Para efectos de darles acceso a la elección de sus autoridades Respetando sus usos y costumbres Y respetando sus tradiciones A las que ellos están sujetos y acostumbrados Esto sin que signifique procesos de discriminación por ejemplo Y que sean inclusivos en materia de equidad de género Ese es otro tema que también se ha ido trabajando Paso a paso a nivel nacional En comunidades como Oaxaca o Chiapas Que ya tienen ejemplos que ustedes conocen En materia de representación de la mujer En las autoridades municipales y locales Y recientemente en Chihuahua se presentaron Los resultados de la consulta infantil y juvenil Que con mucho gusto compartimos Desde el Instituto Estatal Electoral Con el Instituto Nacional Electoral Esta experiencia Y sobre todo la difusión de estos resultados Y hubo un dato importante Y también muy alentador Tanto en la participación numérica Como en cualitativa Que se trata de participación de niños y niñas indígenas ¿Cuál fue la experiencia que se vivió en Chihuahua en estos términos? Muy grata La verdad es que se hizo un esfuerzo intenso No es fácil llevarla y acercar En este caso las mesas de recepción A estas comunidades Cabe señalar que la participación conjunta De todas las autoridades El propio IE de Chihuahua La Secretaría de Educación y Deporte del Estado Maximizó esta posibilidad Por primera vez en las consultas infantiles Tuvimos una participación directa De niños y jóvenes indígenas Y lo decimos Lo presumimos Por decirlo de alguna manera Fueron 6.800 niños y jóvenes Los que estuvieron plasmando su opinión Lo cual nos da Pues Una satisfacción enorme Porque les estamos abriendo los cauces de participación Y como bien dice La educación cívica Es algo que se debe dar desde un principio Y esta participación Seguramente se verá reflejado a futuro Cuando estos niños y jóvenes Estén ya en edad De tener una participación directa De manera política Y seguramente los veremos representando A su comunidad y a los pueblos originarios En general En términos generales Nuestro ¿Cómo nos fue en Chihuahua Con esta consulta infantil y juvenil? ¿Se lograron las metas? ¿Las expectativas se cumplieron? ¿Cuál es su evaluación De este ejercicio democrático? Bueno La meta inicial era Aproximadamente Superar la participación De 56.000 Jóvenes y niños Del que tuvimos En la anterior elección En el 2015 Para esta elección Llegamos a Para esta consulta Llegamos a 176.000 niños Y jóvenes Estabas hablando De un 300% De lo que Se triplicó Se triplicó Que extraordinario Que gran Que gran enseñanza Que nos están dando Los niños De las niñas y los jóvenes Realmente Sí Fue Muy intenso El procedimiento Que ahora se realizó Ya no se hizo El día de la jornada Lo hicimos en un periodo De tiempo mayor Con el apoyo De escuelas En centros Donde la gente La gente se concentra De tal manera De que se potenció De una manera Impresionante La verdad Es que Ahora el reto Es mantenernos En ese sentido Porque estabas Hablando De que Por lo menos Uno de Cada cuatro Niños y jóvenes En la edad Escolar Participó En esta consulta En el estado De Chihuahua Vaya Es algo Muy importante Para nosotros A nivel nacional Por ejemplo El uso De herramientas Digitales Fuimos El quinto estado A nivel nacional En donde Los jóvenes Y los niños También optaron Por hacer su consulta En una herramienta Digital Que fue a través De un dispositivo Que esto también Nos dice Cómo está cambiando El mundo Y cómo está cambiando La comunicación Claro Que en un futuro Tendríamos que hablar Ya con más fuerza Sobre la modalidad Del voto electrónico Con esta lección Que nos están dando Los niños Y las niñas Y para finalizar La entrevista Maestro No puedo no hacerle Esta pregunta En ahora En esta coyuntura Cuando se está dando Un debate Un foro A nivel nacional Sobre Una reforma Político Electoral Y las distintas Características Que pueda Que podría Investir esta reforma ¿Cuál es su perspectiva De este tema? Mire Ya nos Ya lo señaló Nuestro Consecado Presidente Precisamente En este foro En la Cámara De Diputados El sistema Electoral Nacional Es un sistema Complejo Es un sistema En donde Como bien señalábamos Coexisten Diversas autoridades Y Más allá De Del tema Y de discusiones Por ejemplo De De Materia económica Teníamos que Hacer la diferenciación Que no es lo mismo Decir Cuánto cuesta Que decir Cuánto Vale La democracia Entonces La invitación Nuestra Es que todos Reflexionemos Sobre Cuánto Vale La democracia En nuestro país Adicionalmente Que sin duda Hay procedimientos Que pueden hacer Más económico Los procesos Electorales Llámese El voto Electrónico La configuración Diferente Que puedan tener Los distritos Electorales Por ejemplo Pero Lo que es cierto Es que Toda reforma Debe salvaguardar Los principios De certeza Legalidad Independencia Y imparcialidad Independientemente Del esquema Que se organice Y en el cual Se trabaje Se debe De garantizar Estos principios Y garantizar También El tema Del ámbito Federal Junto con El ámbito Local En donde Hay complejidades Totalmente Diferentes Por eso Es muy importante La participación Que tienen Los OPLES Los llamados OPLES Los organismos Públicos Locales Electorales Que para El Estado Chihuahua Pues sabemos Que es el Instituto Estatal Electoral De Chihuahua Yo confío Que Este tema Como se ha abierto En un foro Y un debate Muy amplio Pues sea discutido De una manera Inteligente Y que Prevales Que siempre El interés General Que es preservar El derecho El voto Y pues que Ese voto Valga Y se ha contado Como debe ser Muy bien Pues bien Agradecemos A Alejandro Sherman Leaño Vocal Ejecutivo De la Junta Local Del INE En Chihuahua Por supuesto La invitación A este espacio Electoral Está abierta Maestro Cada vez Cuando Quiera Usted Compartir Algunos datos Alguna información Muchas gracias Al contrario Gracias La entrevista Hola ¿Qué tal? Nos encontramos En el foro De participación Política De los pueblos Y comunidades Indígenas Y en esta ocasión Nos acompaña María Luisa Bustillos Gardea Quien es Gobernadora Tradicional Raramuri Y también es Regidora Del Ayuntamiento De Huachochi Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenida Muy buenas tardes Bueno pues aquí Estamos en este foro Gobernadora Y pues para preguntarle ¿Qué es lo que ustedes Esperan como comunidad De este tipo de foros En donde se están tratando Los temas de participación Política De las comunidades Indígenas? Pues mira Ahorita yo me encuentro En este espacio En este lugar Pero atrás de mí Pues está todo Todo el pueblo A quien yo represento Como autoridad Entonces De lo que salga De mi boca Pues yo soy La voz de ellos Todo lo que yo Ellos son Ellos son Los que me eligieron Ellos son los que A quien A ellos Les debo Entonces aquí La participación Ahorita Que se da Ahorita A nivel A nivel Comunitario Hemos Hemos Trabajado Con la comunidad Hemos Trabajado A nivel Pueblo Y aquí En este En este espacio A nivel Comunitario Pues cada persona Se viene Se viene Conociendo De De como Como participa Dentro de la propia Comunidad Rarámuri Ahí es donde Se reconoce Aquella persona Líder Y que Y que en un futuro Pueda Pueda Tener esa voz Para transmitir A otras personas A otros pueblos Compañeros Puede ser Y es de esta manera Que a mí me han puesto Este encargo Ahorita Estoy recién Reelecta Para otros tres años Como gobernadora En mi pueblo Y a partir de ahí Pues se da la participación A nivel Municipio También Entonces A la autoridad Es A la primera Persona A las autoridades El cuerpo De gobierno Son las primeras Personas Que se Que busca El municipio Para cuando hay Municipio Estatal Es federal Para cuando hay Elecciones Y en este foro Se va a hacer Alguna petición O cuáles serían Las Las peticiones Que tiene El pueblo Raramuri Para con las autoridades En general De los tres niveles De gobierno Mira La petición Para el pueblo Raramuri Hacia los Tres niveles De gobierno Es Es esa Que tengan Esa Esa sensibilidad De poder Escuchar A la voz Ahorita Si a través De sus Voceros Somos los Gobernadores Y que en realidad Estos foros Como les decía Ahorita Que no se queden En palabras Que realmente De aquí Para adelante Pues realmente Se vea Se vean Esas acciones Esa 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 Y que a partir De este Conocimiento Que los Políticos Tengan De nosotros Que estos Usos Y Costumbres Que tenemos Eso puede aportar muchísimo para mejorar la situación de cada comunidad, cada pueblo, cada municipio. Y esto puede ser una participación también a través, desde su comunidad, pueblo, municipio, para estar continuamente participando a nivel nacional. De cómo seguir mejorando la vida de nuestro país, digamos. En estos momentos, usted es regidora del municipio de Huachochi y es a la vez gobernadora de su pueblo, ¿verdad? ¿Ha cambiado la forma en que se ayuda o se apoya a la comunidad Raramuri en su pueblo a raíz de que usted está aquí, que forma parte de un gobierno municipal? Ahorita creo que soy como la del... Somos, hemos sido pocas personas que hemos estado dentro de un ayuntamiento representando a los pueblos. Ahorita, en este momento, ahorita, después de un largo caminar, desde que hemos empezado a trabajar con nuestras propias comunidades a través de gestiones, a través de estar monitoreando cómo la comunidad va caminando poco a poco en todos los ámbitos. En el ámbito de la política, digamos que la comunidad ahorita Raramuri, pues, está más consciente de que por quién votará, de que el Raramuri no pertenece realmente a un partido político. Nosotros seguiremos siendo tan libres como tan libres nacimos. Y entonces, es por ahí, en esta parte, la parte de la política, a la hora de las votaciones, anteriormente no había la mayoría de votantes. Ya ahora la gente entiende que es un deber de nosotros el votar. Por quién, ellos ya entienden por quién la persona, por la persona que ellos, que creemos que nos va a apoyar mejor. Y también, en este momento, nosotros, como regidora y representando al municipio, creo que tenemos como más relaciones a lo exterior, para, pues, para gestionar proyectos, proyectos que realmente son, son, yo como Raramuri, pues, conozco las necesidades reales de mis comunidades, de los pueblos de mi municipio. Entonces, a partir de mi voz, de la voz, yo emito esa palabra de mi comunidad hacia el exterior, a las diferentes instancias, cuáles serían realmente los proyectos que puedan funcionar en una comunidad. Entonces, a partir de ahí, ya la gente es consciente de que un proyecto bueno tiene que nacer desde una comunidad. Entonces, ha cambiado en relación a que tenemos, a que tenemos relaciones tanto estatal, federal, a nivel mundial también ya. Tenemos personas conocedoras que nos han venido a visitar y que nos han escuchado que podemos ir muy lejos también, para beneficio de nuestros pueblos, pero es siempre estar pensando en el pueblo. No soy yo, es mi pueblo, es mi gente. Usted es representante de la comunidad Raramuri, pero así como usted, hay otros pueblos hermanos aquí en el estado de Chihuahua. ¿Usted considera que también debe de haber una voz de cada etnia, de cada pueblo que habita aquí en Chihuahua, también en el gobierno, para que puedan ser un vínculo entre las autoridades y su gente? Como usted lo dice, usted conoce las necesidades de los Raramuris, pero hay también otras etnias que es la Pima, la Tepehuana, los Guarujíos, que bueno, también ellos tienen otras necesidades muy similares a las de ustedes, pero también hay otras diferencias. ¿Usted considera que también debería de haber representantes de estas etnias en los gobiernos? Claro que sí. Eso es muy necesario de todas las etnias que existimos en este estado, en este país. De cada etnia que existente en este país debe de haber una representación. Y así en conjunto, esa representación que esté arriba debe trabajar en conjunto para beneficiar. Dice usted que son necesidades similares, claro que lo son. ¿Por qué? Porque coinciden muchas cosas que tenemos en la Sierra Tarahumara, como los Guarujíos, Pimas y otras etnias del país. Entonces debe haber una representación realmente nutrida en el país, en el estado, en los municipios. Muchas gracias. Le agradezco que nos haya compartido su experiencia y que nos esté visitando en este foro. Y pues así como usted lo dice, esperemos que se traduzca en mejores leyes para beneficio de ustedes y de nosotros también, o de todos y de todas los que habitamos aquí en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ya estamos de vuelta y ya escuchamos las palabras de Alejandro Sherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE Chihuahua, así como de la gobernadora indígena María Luisa Bustillos Gardea. Y vamos a seguir con este tema porque todavía nos quedan algunas entrevistas que se realizaron en este foro de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes.